CANCIONES PARA NIÑOS Desde una caballa a un fierbo Un finchabal a un ruiseñor Siempre están por todas partes Mires donde mires hay ¿Quién está corriendo tanto? La cabra parveloso y yo No, espera un momento Creo que no ¿Quién ha estado por aquí? ¡Oh! Creo que puede ser un elefante peludo O un cocodrilo con plumas ¡No! ¡Yo no pierdo! ¡Sí! ¡Ganaré! Sé quién anda por aquí, lo sé El pingüino de la selva Y una cacatúa gris Estoy viendo unas huellas Y las he identificado Desde una caballa a un fierbo Un finchabal a un ruiseñor ¡Ganaré! 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 Gracias. 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 ¡Mira esto! Es chulísimo. ¡Es chulísimo! En la revista aprendí normas para ir siempre bien. La belleza es importante. ¡Hay que estar impresionante! Y aunque es cansado, hay que estar animado Porque sé qué usar para cambiar Lo primero son los polvos, que son la base de todo Después hay que dar un paso más Colores de sombrantillos y unos ricos con estilo Voy a ser la reina, ya verás ¡Gracias! Me he forzado un montón hasta hacerme daño Y no, no consigo estar guapa Me he pasado con tanta capa Creo que he de quitarme todo este maquillaje Y dejar que todo sea como antes Cuando me miro al espejo y me veo con todo esto Me doy miedo, tengo que parar Es un susto ver mi cara completamente pitada Lo mejor será limpiarla ya ¡Oso, voy contigo! ¡Claro! Necesito todo esto Platos, ollas y demás Hace falta mucho espacio La mermelada hay que guardar Lo que planto en el huerto Lo que los árboles dan Mezclo todo en una olla Y después a cocinar Una zanahoria sabrosa Para que tenga más sabor Si ponemos muchas piñas Será más dulce y mejor Lo vigila y lo remuevo Es extraño pero sé Que por fin he cocinado Y me gusta improvisar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Sin parar Los limpia parabrisas hacen su Xiu, xiu, xiu Xiu, xiu, xiu Los limpia parabrisas hacen su Sin parar El claxon del autobús hace pipi, 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 pipi El claxon del autobús hace pipi, pipi Sin parar El bebé del autobús hace guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau El bebé del autobús hace guau, guau, guau Sin parar La mamá del autobús dice Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero La mamá del autobús dice Yo te quiero sin parar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Sin parar Vamos a ver ¿Dónde se habrán metido todos los dibujos? Tenemos que abrir una investigación ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos a buscar, ahora lo veréis Le doy al micro con amor ¡Masa y el oso, por favor! Aquí es fácil encontrar los dibujos Y ahora, tú, pruébalo ¡Ah! 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 ¡Ah!